Noche azul que en mi alma reflejó La pasión que salió a acariciar Fue de nuevo, dormido mi perdón Tal vez te muevo por tu amor Noche azul, ven otra vez a que me des tu luz Mira que está mi corazón, ansioso de amar Venga otra vez a que me asentí Nada ya será dicho adiós Venga el mejor ganador de dolor Venga otra vez a que me asentí Nada ya será dicho adiós Venga el mejor ganador de dolor Venga el mejor ganador de dolor Venga el mejor ganador de dolor